Con el tema de la ganadería, señor Jaén, es muy fácil hacer demagogia, muy fácil. Es más, me atrevo incluso a decirle que si yo estuviera en su lugar probablemente diría lo mismo que usted. Y si usted estuviera en el mío, haría lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque no se puede bajar la guardia con prevalencias del 12 y del 14% de tuberculosis en la caballa ganadera de Extremadura. Yo no voy a pasar como un irresponsable al futuro, ¿eh? No puede imaginar usted lo que a mí me duele cuando hay que hacer un vaciamiento ganadero. Pero estas cosas no las podemos decidir los políticos, ¿o cree usted que sí? Estas cosas como los trabajos cuando la crisis de las vacas locas o cuando la crisis de la meningitis C, ¿qué hicimos? Rodearnos de expertos y los expertos deciden. O sea, ¿no cree usted que aquí todos lo decimos nosotros lo que se nos ocurre una mañana? Llegamos y decimos, no, es que ya está en muchos casos en el 5 o en el 6 de prevalencia, luego está teniendo resultados. Coincido con usted, será muy difícil su erradicación, pero hay que minimizar los riesgos, todo lo que podamos. Y si a usted se le ocurre alguna cosa, yo le pido que nos la diga. Y que podamos, entre otras cosas, intentar, pero con efectos, ¿eh? No brindes al sol, no para quedar bien. Y además tenemos un problema derivado de que en el caso del sector caprino no se ha hecho nunca ningún control en este sentido. Y están apareciendo muchos casos. Y tenemos que hablar de estas cuestiones aquí y fuera de aquí. Porque yo he hecho falta que hablemos más, porque creo que es necesario para todos. Gracias por ver el video.